Ya vamos a entrar al Museo Louvre. Para visitar el Museo de Louvre, la única recomendación importante es que compres los boletos en línea con anticipación en la página oficial del museo. Es muy sencillo realizar la compra. Solamente deberás seleccionar la fecha y hora de tu visita, registrarte para que tengas tu cuenta y puedas consultar tu compra y pagues con una tarjeta de crédito. Inmediatamente tendrás disponibles los boletos que solamente deberás llevar impresos el día de tu visita. Te evitarás una fila muy larga en taquilla. El espectacular Museo de Louvre tiene una de las colecciones de antigüedades, esculturas y pinturas más grandes del mundo. Exhibe cerca de 35.000 obras y resguarda más de 380.000 piezas en sus bodegas privadas. Actualmente es reconocido como uno de los museos más importantes a nivel mundial. La Gioconda tal vez sea la obra más reconocida que resguarda este museo, así que encontrarás muchas indicaciones para llegar a ella. Y también toma en cuenta que siempre habrá mucha gente, por lo que entre más temprano llegue será mejor. Cada sala de exhibición que recorras te va a fascinar, ya que la temática de cada una de ellas te transportará a las diferentes épocas de cada obra que es exhibida. Vean qué belleza de pinturas. Me encanta el Louvre. Está lleno de muchísimas obras, muy importantes. No, les va a encantar. Está gigantesco. Una de nuestras colecciones favoritas fue la de antigüedades egipcias, ya que su cultura y las piezas exhibidas nos atraparon por completo. Pero el museo te ofrecerá tantas opciones que será difícil que no encuentres algo que te interese y que quieras disfrutar con mayor detalle. El museo es en verdad tan grande que es imposible recorrerlo completo a detalle en un día o en unas cuantas horas, por lo que te recomendamos que investigues con antelación las salas a las que deseas dedicar el mayor tiempo de tu visita. Adentro del museo encontrarás la tienda de productos oficiales. Aunque con precios un poco elevados, seguramente querrás comprar algo como recuerdo de uno de los museos más impresionantes que hayas visitado. Si no te decides a comprar algo adentro del museo, a la salida encontrarás una tienda grande con los mismos precios y productos. Este museo es un imperdible en tu visita a París. ¡Gracias!